Pregúntale, pregúntale, pregúntale a mi sombrero Mi sombrero te dirá lo mucho que yo lo quiero Así como el artesano va tejiendo los sueños Plasmando con sus manos las tradiciones de un pueblo Es el sombrero pintado, orgullo del panameño Lleva el arte marcado, del pueblo pintadeño Tierra que ha sido llamada, la cuna del sombrero El 19 de octubre, en la pintada te espero En la pintada te espero En el alfile de los mil sombreros En la pintada te espero En la pintada te espero Con mi sombrero pintado En la pintada me quedo Ese año yo me voy para el festival El sombrero pintado, porque es un orgullo nacional Con la pintada nos vamos Ese año yo me voy para el festival El sombrero pintado, sin el sombrero pintado, porque es un orgullo nacional Pregúntale, pregúntale, pregúntale a mi sombrero Mi sombrero, te dirá lo mucho que yo lo quiero Así como el artesano Va tejido, pregúntale, pregúntale a mi sombrero Va tejiendo los sueños, plasmando con sus manos En la pintada te espero En el alfile de los mil sombreros En el alfile de los mil sombreros El sombrero pintado, sin el alfile de los mil sombrero pintado, porque es un orgullo nacional Con la pintada nos vamos Este año yo me voy para el festival El sombrero pintado, porque es un orgullo nacional Con la pintada nos vamos En fin En fin En fin No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.